Bienvenidos, apreciados estudiantes, a nuestra clase de álgebra lineal de la semana número 2, el segmento 2. Vamos a trabajar hoy operaciones con matrices. Vamos a trabajar lo que es suma, lo que es multiplicación por un escalar, combinación lineal y por último multiplicación entre matrices. Entonces los invito a que empecemos con la operación de suma. ¿Cómo se suman dos matrices? Primero que todo las matrices deben ser del mismo tamaño para poderlas sumar. Si no son del mismo tamaño no se puede realizar esta operación. Entonces primero deben ser del mismo tamaño y sumo componente con componente, posición con posición. Por favor miremos el siguiente ejemplo. Tenemos entonces dos matrices A y B, deben ser del mismo tamaño, en este caso n por m, entonces yo las voy a sumar. La nueva matriz tiene el mismo tamaño, n por m, y es el resultado de sumar cada componente. Entonces tenemos el siguiente ejemplo que tengo aquí en la diapositiva. Entonces tenemos dos matrices, el tamaño de la primera matriz, el tamaño es dos filas por tres columnas, ¿cierto? Entonces dos por tres, la segunda nuevamente dos filas por tres columnas y el resultado ¿cómo lo obtengo? Entonces sería 2 más 6 componente con componente, 5 más 0, menos 3 más 1, 8 más 7, 0 más menos 4 y 1 más 5, sumo las componentes correspondientes. Y así obtenemos 6 más 2 nos da 8, 5 más 0 nos nos da 5, menos 3 más 1 nos da menos 2, 8 más 7 nos da 15, 0 más menos 4 me da menos 4 y 1 más 5 me da 6. Y esta matriz es el resultado de sumar A más B. Sencillo, ¿cierto? Componente componente y deben ser del mismo tamaño. La suma tiene propiedades importantes como es la conmutativa. Yo puedo sumar dos matrices A más B o B más A y el resultado es el mismo, no cambia. También las puedo asociar, se puede cumplir la asociativa. Yo puedo primero hacer la operación B más C y después le sumo A o puedo sumar primero A más B y después le sumo C. La asociativa se cumple en las matrices. También existe la modulativa, es decir, la matriz nula, lo que hablábamos en un segmento anterior, la matriz nula. Yo puedo sumar una matriz A por la matriz nula más la matriz nula más la matriz A y siempre me va a dar la misma matriz, la modulativa. También tenemos un elemento inverso para cada matriz. Yo tengo una matriz A de n por m, va a existir la menos A, la matriz menos A n por m y cada elemento estaría multiplicado por menos 1. Tal que cuando yo sume la matriz A más la matriz de inversa, el resultado sería la matriz, la matriz nula. La matriz nula. Entonces ahí tenemos estos, estos dos, estas cuatro propiedades, perdón, cuatro propiedades de la suma que son muy útiles. Entonces, también tenemos el producto por un escalar. Yo tengo una matriz A de cualquier tamaño y tengo un K, un número K, una constante K, es un número cualquiera. Entonces yo puedo multiplicar esa constante K por una matriz. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar cada una por esa constante y obtengo la misma matriz del mismo tamaño. En este ejemplo, esta matriz es 2 por 3 y está multiplicado por 4. 4 es el K, la constante. Donde K es una constante. Es un número. Entonces sería 4 por menos 3, menos 12. 4 por 2, 8. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 8, 32. Y 4 por 6, 24. Así, esta matriz sería la matriz 4 por A, el producto escalar. Entonces tenemos la suma y tenemos el producto escalar. También el producto escalar tiene propiedades importantes. Entonces yo tengo dos matrices. En este caso la matriz A y la matriz B. Del mismo tamaño, N por M. Y además tengo dos números, o sea, dos constantes, que en este caso los llamé alfa y beta. Entonces, la primera propiedad, ¿qué nos dice? Yo tengo aquí la constante alfa, pero primero multiplico la matriz por la constante beta o puedo multiplicar las dos constantes y lo que me de lo multiplico por A. Primera propiedad. También puedo hacer distributiva. Mire, A por alfa y luego beta por alfa. Distributiva respecto a la suma de escalares. También puedo hacer distributiva respecto a suma de matrices. Entonces, alfa por A más alfa por B. Y el producto escalar, una que es muy importante, es que yo puedo multiplicar una matriz por uno y siempre me da la misma matriz porque el uno es el módulo para la multiplicación. O sea, que no hace nada el uno, ¿cierto? Multiplicar por uno. ¿Qué es una combinación lineal? La vamos a abreviar CL, combinación lineal. Entonces, una combinación lineal de matrices, muchas matrices, a su matriz 1, matriz 2, hasta la matriz K, va a ser igual a... Debo encontrar unos escalares, unas constantes que son alfa 1, alfa 2, hasta alfa sub K. Y voy a multiplicar esas matrices por los escalares. Y el resultado de lo que me dé es la combinación lineal. Realicemos el siguiente ejemplo. Entonces, dice... Dice entonces que yo tengo la matriz Y y la matriz D. La matriz Y es 1, 0, 1 y la matriz D es 1, 0, 0. 1, 0 y la segunda fila 0, 0. Y me piden que calcule la combinación lineal, menos 2Y más 4D. O sea, debo hacer multiplicación por escalar y luego debo hacer suma de matrices. Vamos a mirar cómo nos quedan esas operaciones. Entonces, nuevamente voy a escribir quién es la matriz Y. Entonces, la matriz Y es la matriz 1, 0, 0, 1 y la matriz D es igual a 1, 0, 0, 0. La combinación lineal que me están pidiendo es menos 2Y más 4D. Entonces, primero realicemos menos 2Y. Menos 2Y es igual a menos 2, 0, 0, menos 2. ¿Cierto? Y la combinación o la multiplicación de 4D es igual a 4 por 1, 4, 0, 0 y 0. Y ahora sí, hacer menos 2Y más 4D. Más 4D. Entonces, sumo componente con componente, ¿cierto? Como ya hemos trabajado la suma. Entonces, sería menos 2 más 4, esto nos da 2. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0 y menos 2. O sea que este resultado es la combinación lineal de la matriz A y la matriz D. Así calculo yo entonces la combinación lineal entre matrices. Continuemos. Entonces, ya realizamos el ejemplo de combinación lineal. Continuemos con una operación importante, que es la multiplicación de matrices. Yo tengo dos matrices. Importante. Para esta multiplicación no tienen que ser las matrices cuadradas o del mismo tamaño. Yo tengo, por ejemplo, una matriz A de M por N y una matriz B de N por K. Entonces, el producto de esas matrices va a ser de M por K. M por K. N le sirve, le digo yo, como puente. Como el puente para obtener la matriz de M por K. Deben ser de la misma, del mismo tamaño la N para poder realizar la multiplicación. En el ejemplo, en el ejemplo, esta matriz es de dos filas por tres columnas. La otra matriz es de tres por tres. Yo no sé cuál es el resultado, pero lo que yo sí sé es que el resultado es una matriz de dos por tres. ¿Por qué sé que es de dos por tres? Porque como este tres es igual a este tres, entonces la matriz final tiene esta primera componente y esta segunda componente. Entonces, no tienen que ser necesariamente cuadradas. ¿Y cómo se multiplica? Filas por columnas. Entonces, la primera fila, esta fila, se multiplica por esta primera columna y me da este numerito. Luego, esta fila, la segunda se multiplica filas, dos filas por tres columnas, fila por columna. Se multiplica, espere, perdón. Esa fila por esta, luego la primera fila, hagámoslo en orden mejor, por este, luego la primera fila, por este obtengo este. Luego, así, la segunda fila por la primera columna obtenemos este. Luego, la segunda fila por la segunda obtenemos esta posición dos, dos. Y luego, la última fila por la última columna obtenemos esta posición que sí tenemos una matriz de tamaño dos por tres. Vamos a realizar el ejemplo. Vamos a realizar toda la multiplicación para que quede más claro este tema. Entonces, la multiplicación me daban dos matrices, ¿cierto? Una matriz era 2, 2, 0, 1. Esto es un 0. Y 1, 2. Y la otra matriz que era de 3 por 3. 3, perdón, se me olvidó. 3 menos 2. 3 menos 2, 0. 2, 4, 3. 4, 5. Menos 2. Listo. Entonces, nuevamente, primera fila por primera columna. Entonces, nos quedaría 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 0 por 2, 0. Y 1 por 0, 0. Listo. Primera fila por segunda columna obtenemos el de acá. 2 por 2, 4. 0 por 4, 0. Y 1 por 3, 3. Más 3. Voy sumando. Ahora, primera fila por última columna. 4 por 2, 8. 1, 0 por 5, 0. Y 1 por menos 2, menos 2. Listo. Ahora, vamos a cambiar de color. Segunda fila por primera columna. 2 por 3, 6. 1 por menos 2, menos 2. Y 2 por 0, 0. Listo. Ahora, segunda fila por segunda columna. 2 por 2, 4. 1 por 4, 4. 2 por 3, 6. Listo. Ahora, segunda fila por tercera columna. 4 por 2, perdón. 2 por 4, 8. 1 por 5, 5. Y 2 por menos 2, sería, menos 4. Haciendo las operaciones, aquí el 6, es 6. 6 menos 4, 6 menos 2, perdón, me da 4. 4 más 3, me da, 7. 6 más 4, 10, más 4, 14. A 8 le quito 2, me da, 6. A 5 le quito 4, me da 1, y 1 más 8, 9. Esta sería, entonces, la multiplicación, de las dos matrices. Y el resultado, como les decía, es dos filas por, tres columnas, filas por columnas. Vamos a hacer, otra multiplicación, otro ejercicio. Vamos a multiplicar, dos matrices cuadradas, que es la matriz, 2, 1, 3, 4, que multiplica, a la matriz, 1, 2, y 6, 5. Vamos a multiplicar, estas dos matrices. Entonces, primera fila, por primera columna, 2 por 1, cambiamos de color, 2 por 1, 2, y 1 por 6, 6. Ahora, primera fila, por segunda columna, 2 por 2, 4, 1 por 5, 5. Listo. Ahora, segunda fila, por primera columna, 3 por 1, 3, 6 por 4, 24. Y ahora, segunda fila, por segunda columna, 3 por 2, 6, y 4 por 5, 20. Y ahora, haciendo estas cuentas, sumando, 2 más 6, me da 8, 27, 9, y 20 más 6, 26. Así obtenemos, entonces, otra multiplicación. Este segundo ejemplo, son matrices cuadradas, cierto, importante. Este es de 2 por 2, esta matriz también es de 2 por 2, y el resultado, entonces, va a ser, una matriz, de 2 por 2. Entonces, con esta operación, importante, me despido, muchas gracias a todos, por su atención, importante, practicar multiplicación de matrices, porque es una operación, que necesita, atención, y práctica, entonces, los invito a practicar mucho, la operación de matrices, me despido, y les deseo, un feliz día. Hasta luego.